Los 6 mejores relojes NFC para mujer en el mercado actual. He estado usando el Pop Glory reloj inteligente mujer durante algunas semanas y estoy muy impresionada. Tiene una amplia gama de características, incluyendo la capacidad de hacer llamadas y usar un asistente de voz. Me encanta la inteligencia artificial incorporada, que me ayuda a mantenerme en forma monitoreando mi presión arterial, ritmo cardíaco y nivel de oxígeno en la sangre. Además, viene con dos correas diferentes, lo que lo hace más versátil y adecuado para cualquier ocasión. Se lo recomendaría a cualquier persona que busque un reloj inteligente de alta calidad con múltiples funciones. Estoy completamente enamorada de la Maze Fit GTS 2 Mini. Este reloj inteligente es perfecto para mantenerme al tanto de mi actividad física diaria. Con más de 70 modos deportivos, puedo fácilmente encontrar el ajuste perfecto para mi rutina de ejercicios. Además, la duración de la batería de 14 días es asombrosa, puedo usarlo sin tener que preocuparme de cargarlo constantemente. El diseño delgado es elegante y se adapta a cualquier estilo. Y lo mejor de todo, su medición del nivel de espodos y la monitorización de frecuencia cardíaca y sueño me ayudan a monitorear mi salud de manera precisa. Recomiendo totalmente este reloj. He estado usando el Amazfit Vipu Pro durante un tiempo y estoy realmente sorprendido por cómo este smartwatch me ha facilitado la vida diaria. Con una pantalla táctil de 1,43 pulgadas, puedo ver toda la información de un vistazo. Además, su GPS incorporado me ha ayudado mucho al hacer ejercicio. Puedo elegir entre más de 60 modos deportivos diferentes, lo que me permite tener mucha variedad en mis entrenamientos. También me ha gustado el monitor de sueño y estrés, que me ayuda a saber más sobre mi cuerpo. Además, su diseño rosa es hermoso. Definitivamente recomiendo el Amazfit Vipu Pro a cualquiera que esté buscando actualizar su reloj inteligente. Estoy enamorada de mi nuevo reloj inteligente. Es perfecto para el deporte y su diseño elegante se adapta a cualquier outfit. La pantalla táctil es fácil de usar, y el control de la salud es una característica increíble. Me encanta el oxímetro, que mide la saturación de oxígeno en la sangre, y es muy útil para monitorear mi salud. Además, la capacidad de personalizar la esfera del reloj es genial. Sin duda recomendaría este smartwatch a cualquier mujer activa que quiera mantener un seguimiento de su estado de salud mientras se ve bien. Estoy muy emocionada con mi nuevo Kikulov Smartwatch Mujer. Con su pantalla de 1.8 pulgadas y su asistente de voz integrado, es realmente fácil y conveniente de usar. Me gusta mucho que tenga más de 120 modos deportivos diferentes, lo que hace que sea fácil llevar un seguimiento de mi rutina de ejercicios. Además, sus funciones de monitor de ritmo cardíaco, spodos y monitor de sueño me ayudan a mantenerme en la cima de mi salud. En general, es un reloj inteligente muy elegante, y funcional que se adapta perfectamente a mi estilo de vida. Lo recomiendo altamente a cualquier mujer en busca de un smartwatch de alta calidad. Compré el Oppo Watch hace algunas semanas y estoy muy contento con mi compra. La pantalla curva AMOLED es muy nítida y vibrante, y el GPS integrado es preciso y rápido. También aprecio la función de carga rápida VOO, ya que puedo cargarlo completamente en solo 75 minutos. Además, con la tecnología Wear OS by Google, puedo acceder a muchas aplicaciones útiles directamente desde mi muñeca, y la conectividad a través de NFC, Bluetooth y Wi-Fi es confiable. En general, el Oppo Watch es una excelente opción para cualquier persona que busque un reloj inteligente de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.